Bueno, estamos hoy con el Ministro, habría comprometido su visita, quiero agradecerles por haberse acercado al canal y por supuesto vamos a dialogar sobre la situación del dengue. Ha tenido una reunión junto a las autoridades del hospital, estuvo el Intendente, ¿qué nos puede decir en primera parte de esa reunión? Bueno, fue una reunión muy provechosa, que de hecho todavía continúa, hemos planteado los lineamientos que desde el Ministerio de Salud se deben plantear a los fines de terminar con esta epidemia que estamos sufriendo en el norte, pero particularmente en Orlando. Básicamente estaba presente todo el gabinete de salud, incluido la dirección de epidemiología, con el doctor Gentile, está presente la gente de la Dirección de Epidemiología y de Control de Electores de Nación, con el doctor Mario Seindenberg, está presente el Intendente, el doctor Marcelo Lara como integrante de lo que es la parte municipal y un grupo de epidemiólogos que no pertenecen al área de salud, pero que no representan a ningún tipo de autoridad ni de Nación ni de provincia, que yo los invité de manera especial a los fines de que encuadremos esta reunión y que las conclusiones que sacemos de esta reunión realmente nos sirvan para reformar lo que se haya hecho mal, reafirmar lo que se está haciendo bien y afianzar lo que realmente consideramos que es coberto. En ese sentido es una reunión muy positiva, bueno, reiterarle, y en la cual lo que buscamos básicamente es que se consolide, que se afiance esa coordinación que debemos tener entre el municipio, la provincia y la Nación en las tareas que le son competencia y responsabilidad de cada una de las áreas. Perdón que lo interrumpa, a ver, para poder meter lo mayor información posible en este tiempo. ¿Se habló de recursos económicos? Bueno, es un tema que no me compete como Ministro de Salud, en el sentido de que hay una serie de acciones que se deben realizar y esto se va a llevar a cabo con una reunión de gabinete que va a haber en la ciudad de Orán en los próximos días, lo tiene que definir el señor Gobernador. Alguien me comentó extraoficialmente que estaría definido para el día de este sábado, la verdad que lo digo como una información extraoficial, yo hablé con el Gobernador de manera también extraoficial, por eso no quiero adelantarlo oficialmente, lo tiene que hacer. En definitiva, desde lo que es el área, esta reunión en particular es una reunión eminentemente científica y una reunión eminentemente de salud, de autoridades de salud, para sacar conclusiones desde el punto de vista y desde el ámbito de la salud. En ese marco es que estamos reunidos, que estamos trabajando, que estamos llevando adelante y poniendo sobre la mesa una serie de medidas que se deben llevar a cabo, observaciones que haya que hacer, a los fines de elaborar ese plan de contingencia que nos permita salir de esta situación en la que hoy estamos, que es bastante preocupante, pero que de ninguna manera no pueda ser controlada. Yo estoy convencido y soy optimista que en un tiempo prudencial, vamos a poder superar este caso. Bien, vamos a hablar entonces en el ámbito de la salud, ya que en lo económico lo va a hacer el Gobernador cuando venga esta reunión. A ver, abrimos en el ámbito de la salud. La provincia nunca estuvo de acuerdo con lo que se está haciendo en la ciudad de Teorán en cuanto a combate, por lo menos nos dijo Gentile en muchos medios de comunicación. Fundamentalmente sobre los productos, estos insecticidas, el DEPI como se conoce. Ustedes no utilizan esto en Salta, aquí en Orán sí lo están haciendo. Nunca se pusieron de acuerdo. Prácticamente, sin mal no recuerdo, el personal de epidemiología de la provincia no está trabajando en el terreno de la ciudad de Teorán. No, esto no es así. Obviamente las declaraciones que puedan hacer cada uno de los funcionarios, digamos en forma privada o unilateral, competen y son bajo la exclusiva responsabilidad de quien lo dice. Yo le hablo como Ministro de Salud de la provincia, nosotros trabajamos de forma coordinada con un esquema que es realmente bastante simple de entender y también de aplicar. Y con protocolos que también son bastante simples de entender y de aplicar. Obviamente después de eso llevado a la práctica puede tener algún grado de dificultad. Por ejemplo, en el careste del DEPI lo primero que tenemos que iniciar haciendo es las tareas de prevención y promoción. Para ello es la publicidad, que tiene que ser muy importante, y en esto quiero hacer especial hincapié en los vecinos que nos están viendo, porque nuestros hijos deben conocer cómo hay que hacer y cómo hay que protegerse de este enemigo público número uno, que es el mosquito de la E. de la JITI, que es el vector de estas enfermedades, particularmente del 20. En ese sentido, esa tarea de publicidad, las tareas de descacharrado, es clave, es fundamental que el vecino entienda que debe descacharrar, que debe limpiar su espacio, que el espacio que sea que ocupe lo debe limpiar. Y le agrego más, que denuncie, ya sea inclusive hasta en forma anónima, a aquellos vecinos que no hacen lo mismo con su espacio. Porque por más que 10 decinos de una manzana, o 15, o 20, o todo, trabajen de manera correcta, conciencia, responsablemente, si uno no produce ese descacharrado, llegamos a la conclusión de que desgraciadamente se puede estar infectando toda la cuadra. Entonces, en ese orden de idea, es fundamental concientizarnos a nosotros, a nuestra familia, sobre el descacharrado. La otra cosa que se debe realizar es el sellado del pozo 100. En este sentido, un pozo ciego puede llegar a producir hasta 18.000 larvas, mosquitos por día adulto. Hay quienes pueden llegar a discutir si es así, si no es así. Lo completo es que cerrando un pozo ciego no perdemos nada y estamos aportando mucho a lo que es la prevención de esta enfermedad. Allí tenemos imágenes, perdón que lo interrumpa. Esto es la ciudad de Orán. Aquí falleció una persona con dengue, con dengue grave, que ya vamos a entrar en el tema dengue grave y quiero que me aclare algunas cuestiones que tengo. Sí. Pero yo entiendo todo esto que usted dice, pero todo esto es dinero. Digo yo, la provincia, ¿qué dinero aporta para el descacharrado? Claro, el tema es que, por eso les quería cerrar, a menos del descacharrado aparece el saneamiento ambiental. Esas son medidas que en general están a cargo de los municipios, obviamente con la ayuda financiera de provincia y de nación a través de distintos planes. Imagínese que yo como Ministro de Salud no es competencia mía mandar a un médico a que realice el cacharrado o que haga saneamiento ambiental. Es un ámbito que le supera al Ministerio de Salud. Pero en definitiva, esto se está haciendo y esto se empezó a hacer en el mes de octubre del año pasado cuando comenzó la campaña de verano. Todos los años cuando comenzamos la campaña de verano iniciamos con todas estas tareas. Para que usted tenga una idea, el año pasado tuvimos la suerte, Salta, de cerrar la campaña de verano, o sea, tener un verano con cero casos de dengue autóctono en la provincia. No tuvimos ningún caso de dengue en la provincia el año pasado. Fíjese la situación, cómo cambió a hoy en donde realmente tenemos un problema preocupante en esta zona. A partir de esas medidas de prevención aparece la segunda fase que es lo que sí le compete al Ministerio de Salud y a la provincia de manera directa que es el diagnóstico, el tratamiento y las medidas epidemiológicas a tomar en los casos de los pacientes que tienen la patología. Y la tercera fase ya le compete a la Dirección de Control de Vectores de Nación, que también colaboramos con eso, en justamente la fumigación, entre otras cosas, a los fines de eliminar los mosquitos adultos que puedan estar causando infestación o infección en determinados pacientes. Le hago una consulta. ¿Fumigan en Salta? Fumigan en Salta, se fumigan con lo mismo que se fumigan acá, con derivados piretroides, en la concentración. Exactamente. Pero fíjese que se cumplen una serie de etapas, de estadios previos, para llegar a la fumigación. Recién estaba con un médico de acá de Orán, que hizo una especialidad en Cuba y con muy buen criterio y conocimos mucho del tema, decía, cuando llegamos a la etapa de fumigación es porque no hicimos las otras tareas. Es cierto. Y entre esas tareas es clave la concientización de la gente. Si los vecinos no se concientizan que deben limpiar su espacio, si cada uno de nosotros, en nuestra familia, no podemos entrar en el chip de nuestros hijos para que sepan que tenemos que trabajar de manera directa en nuestro espacio, descacharrarlo, cuidarlo, evitar la proliferación del mosquito, porque acá el enemigo público número uno es el mosquito. Entonces estaremos, por más que tomemos las medidas que tomemos, estas no van a resultar lo suficientemente eficaz o todo lo eficaz que nosotros esperamos, si es que no logramos esa concientización. Y esa concientización realmente no la hemos logrado. Yo celebro que Orán hoy tenga la postura que tiene, la verdad que no me molesta, al contrario, las críticas, obviamente siempre dentro del marco del respeto, las críticas, las observaciones, absolutamente las sugerencias que nos puedan hacer porque realmente todo suma. Pero me parece muy positivo la toma de conciencia de que tenemos que trabajar entre todos juntos. El descacharrado es clave, es fundamental, es lo que nos va a permitir derrotar a este enemigo público número uno que es el mosquito. Todas las otras medidas no van a ser eficaces si no logramos combatirlo a este mosquito. En su estadio más vulnerable es justamente cuando está en el estadio de huevo del agua. ¿Qué es lo que ustedes combatieron con los hongos, que acá no se hizo? ¿Qué es lo que se combate habitualmente? No tan solo con los hongos, el elemento fundamental, vuelvo a reiterar, es el descacharrado. Usted no entiende lo importante o no sabe lo importante que significa el descacharrado a la hora de luchar contra este tipo de epidemias transmitidas por los victorios. Si uno logra combatir y lograr que esto entre en la población, que realmente se concientice, fíjese que, ¿por qué le decía que uno pierde, cuando empezamos ya a fumigar, sea con los hongos, sea con lo que fuere, es porque no hemos logrado una conciencia social que realmente la gente se dé cuenta de lo importante que es trabajar cada uno para sí mismo, para su familia, en su casa. Al día de hoy, donde todo Orán conoce la situación preocupante que vivimos, al día de hoy tenemos que seguir apelando a medidas judiciales o al uso de la fuerza pública para entrar en determinados terrenos al río, para entrar inclusive en patios de vecinos que no quieren que entren las ligadas destinadas a descacharrar, o sea, a los pozos ciegos o eventualmente a fumigar. Y esto nos da una idea de que no hay todavía una conciencia social, a pesar de la malditud del problema, no hay una conciencia social o una toma de conciencia respecto a lo importante que significa que entre todos trabajemos de manera común. Ahora, usted hace hincapié en el descacharrado porque justamente lo que se evita en el descacharrado es que se prolifere el bicho. A ver, el nacimiento del bicho se da en esta zona, en el descacharrado, en el balde con agua, yo lo entiendo. La fumigación ataca al bicho cuando ya está volando. ¿Sí? Ahora, nosotros no hicimos, el tratamiento que ustedes hicieron con los hongos justamente era para combatir esto, en el momento en el que el bicho nace, ¿sí? No se desarrolla, no prolifera. Ahora, los insecticidas, después de rociado, el bicho vive 5 días. 4 días es el periodo. Primero, tienen un poder de volteo que obviamente cada vez disminuye por una razón muy simple. Se genera resistencia en cada uno de los insectos. ¿Y lo que se está usando en el plato tiene 4 años atrás? ¿4 y 8 años atrás? No, 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 pero no importa el periodo, digamos así, el tiempo de estación que pueda tener el insecticida. Pero el insecticida es el mismo de hace 4 años atrás, si el bicho gestó o si aún no. Pero es el mismo que usamos a nivel Nación, ¿no? Es el Ministerio de Salud de la Nación el que hace la compra, digamos así, de estos productos y lo distribuye al Ministerio de Salud de Provincia, que a su vez lo distribuimos por convenio a los municipios. ¿Usted sabe que acabó insecticidas vencidos? Tengo conocimiento del hecho. Lo que sí puedo decirles son dos cosas. En primer lugar, determinar que realmente esa partida sea partida que se ha distribuido en este año para ser usada este año. Y en segundo lugar, fue explicado por el Ministerio de Salud de la Nación que una vez, a partir de la fecha de vencimiento, hasta tres meses posteriores puede ser utilizada con la misma eficacia. Esto ahí tengo documentación en mi despacho, exactamente, que avala esto. De manera que ese no sería el problema. Vuelvo a insistirme, ese no sería el problema. Lo que yo creo que lo importante en esto es que, entre todos, tomamos conciencia de que estamos en una situación preocupante. Esta es una enfermedad del mosquito que ha venido para quedarse. Ojalá me equivoque, pero seguramente que en los próximos años vamos a continuar teniendo este tipo de problemas. Y entonces nos tenemos que concientizar, porque en la medida que exista mosquito, en la medida que exista mosquito, en la medida que exista el lector, va a existir la enfermedad. Entonces es fundamental que trabajemos y no vamos a disminuir las alertas y las enseñanzas en las escuelas, en los colegios secundarios, etcétera, para que nuestros hijos, para que nuestras familias estén totalmente compenetradas en que esta es una lucha que tenemos que darle día a día, todos los días, todo el tiempo que sea necesario hasta que logremos la erradicación definitiva de este mundo. Ministro, tengo tres preguntas y poco tiempo. Lo más conciso que se pueda dar respuesta. ¿Usted está a favor de la fumigación aérea? La fumigación aérea es, como toda fumigación, usted mismo lo menciona, tiene su pro y tiene su contra. Lo primero que se tiene que obtener para lograr o para hacer la fumigación aérea es el permiso de parte de las autoridades aeronáuticas de poder sobrevolar a determinada altura en una ciudad. ¿Y lo que se echa? Lo que se echa no puede ser distinto de lo que se utiliza en la fumigación. Le cuento por qué, perdón. Hoy se entregaron de alguien anti-deriva Max Bio. Se llevó en una camioneta, se entregó al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante lo recibe de fotografías y esto es lo que se va a fumigar. El Consejo Deliberante ha decidido echar esto. ¿Esto se puede usar? ¿Sirve? O vamos a echar, te vamos a echar repe, vamos a echar a la deriva, la gente va a sufriendo. Lo peor que podemos hacer es empezar a trabajar de manera discoordinada. Por eso es que estamos trabajando discoordinando. La reunión, bueno, la reunión que se hizo ahora y que se está haciendo en este momento es una reunión, nación, provincia, municipio, autoridades sanitarias que van a tomar la decisión de cómo trabajamos, con qué trabajamos, dónde trabajamos y con la intensidad de la acción. A partir de allí, justamente yo lo que hice, la única autoridad política que está presente en esa reunión es el intendente, pero simplemente porque le compete, no tan solo por ser la persona más, sino que le compete, claro, y le compete uno de los elementos, que es justamente el saneamiento ambiental, que es algo fundamental al municipio. A partir de allí, después se va a hacer, como lo mencionábamos muy bien hace un ratito, otra reunión de tipo de neto corte político, donde se pueden hacer todos los aportes necesarios. En esto, todo el mundo pretende ayudar y está muy bueno que así sea y yo realmente le agradezco a la gente. Lo que necesitamos es saber si esto es realmente eficaz, si esto yo no sé, el producto en particular lo voy a consultar, ahora me lo manda. ¿Y no le preocupa que hoy en día la gente se junte, que tiene una camioneta, porque acá tenemos muchos finqueros, tenemos muchas camionetas y otras cosas, y salve y no echa al aire así. No, no, que no lo puede echar al aire así porque tiene que tener una autorización primero. Lo que sí me parece positivo es que la gente tome conciencia y que comencemos a trabajar en serio, entre todos juntos, para darle una batalla realmente importante a este enemigo, como digo siempre, enemigo público número uno. No me preocupa, al contrario, me parece muy positivo que cada uno trate de aportar lo que tenga. Esto me parece importante. Ahora, en ese aportar lo que tenga, tiene que existir una coordinación, tiene que haber un trabajo realizado realmente en equipo para determinar exactamente qué acciones son beneficiosas y qué acciones pueden inclusive llegar a ser perjudiciales. ¿Cuáles son los números de Dengue en Salta, en Salta, en la capital? En Salta, esto es importante aclararlo también porque por ahí se producen ciertas informaciones y la verdad que voy a usar un término que resulta un tanto, o puede resultar un tanto odioso, pero que yo sé que el ciudadano me va a entender porque me gusta hablar de frente y siempre me gusta dar la cara porque especialmente en las situaciones difíciles. En esta circunstancia parecería como que todo el mundo conoce del tema, parecería como que todo el mundo son estrellas en el tema y la verdad que cuando necesitábamos que todas estas personas o todo el mundo nos sumemos al equipo, parecería que aparecen las voces siempre de eventualmente poner palo en la rueda o decir yo alerté o yo alertaría. La verdad es que en este sentido, cuando hablamos de casos de Dengue, hablamos de casos confirmados, yo como ministro no puedo hablar de casos que no estén confirmados. Para confirmar un caso se necesita la sospecha clínica de que ese paciente tiene Dengue, los estudios preliminares que determinan que puede tener Dengue y la confirmación definitiva del Dengue. Acá quiero decirle a la población dos cosas. Por un lado, cualquier persona que tenga fiebre hoy en ORAM, agregada con algunos síntomas mínimos o fiebre fundamentalmente, es sospechoso de Dengue hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, primero tiene que consultar sí o sí a su médico y acá le pido en esa concientización social que aunque tenga que esperar un par de horas o tres horas, que no se vaya a la casa sin hacer la consulta correspondiente, porque no tan solo le va a servir a él por una cuestión de que se le puede hacer un diagnóstico fresco y un tratamiento preciso, sino a MEN le va a servir a la sociedad porque vamos a poder tomar las medidas sanitarias y las medidas epidemiológicas correspondientes para combatir esta epidemia que estamos teniendo. Eso en primer lugar. Por otro lado, esta persona, o sea, una vez que consulta por fiebre, que es sospechosa de Dengue, se disparan todas las acciones, particularmente dos. Una, lo que tiene que ver con la parte médica, estudios de análisis, laboratorio y tratamiento. Y por otro lado, el bloqueo del foco. O sea, no esperamos la confirmación de que ese paciente tiene Dengue para establecer el bloqueo del foco. Ese bloqueo del foco que es clave, fundamental para impedir la proliferación de esa enfermedad en los vecinos y en toda la zona aledaña, es decir, en el domicilio y en el pedi-domicilio de esa persona, es clave y entonces eso se dispara sin esperar la confirmación. Por lo tanto, si la confirmación llega inmediatamente o llega pasado un tiempo, solo nos va a servir desde el punto de vista estadístico, en primer lugar, y en segundo lugar, desde el punto de vista epidemiológico para tomar algunas medidas. Entonces, volviendo al tema, sobre los casos confirmados en Salta, tenemos alrededor de 998 casos confirmados en Salta. En Oran, y ya se actualizó la cifra, porque esta mañana dije una cifra... ¿Cuánto me dijo, perdón, que se me escapó? 998 casos. Bien. En el área operativa de Oran, tenemos confirmados por laboratorio 605 casos. Le digo que hasta el día de ayer las declaraciones hablaban de 700 casos, ¿no? 773 porque estuvimos hablando con la gente del hospital. Claro, bueno, es que eso cuenta el número total de nexo epidemiológico, por eso le decía el número confirmado por laboratorio 605. 605, pero... 773 es el número de pacientes, por confirmar, o de pacientes, porque no todos los pacientes... Sí, sí, sí. Para que usted tenga una idea, hoy el hospital de Oran tiene entre 250 y 300 casos de fiebre por día. Sí, sí, sí. Obviamente... Por turno, mañana y tarde. No, 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 es por día. Le digo más, los camiones se llevaron 300. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, no todos esos casos, por supuesto, son... Puede ser IPA, puede ser ley manías... Puede ser una uña encarnada, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo tengo que hablar sobre los casos confirmados. Por eso es que justo la casualidad, que bueno, que usted lo haya visto, confirmados, tenemos 605 casos confirmados. Bueno, sabemos, y esto también lo quiero decir, que hay muchos pacientes que no consultan porque tienen síntomas leves y no consultan. No van porque directamente tienen que pasar el día entero esperando que... O en su defecto tienen síntomas leves y no van porque al tener síntomas leves con una medicación, con un adulto de medicación, digamos así, se les soluciona el problema y no hacen la consulta. Y también conocemos que existen casos que son tratados por determinados profesionales que a pesar de que esta patología es de denuncia. En realidad, la palabra denuncia suena muy violenta. Son de notificación obligatoria. No se hace la notificación. Y estos también son datos que eventualmente se nos pueden escapar. Entonces, por ahí cuando aparece alguien y le dice no, porque hay que multiplicar el número de casos por 5, por 6, por 7, es muy subjetivo porque en definitiva uno no sabe cuántos casos se contactan. Ni siquiera usted tiene ahí la gente que no fue al hospital. Obviamente. Y eso engrosa el número de casos. Entonces, obviamente que ese número seguramente es un poco mayor. Ahora, ¿de qué nos sirve saber el número de casos? Desde un punto de vista estadístico. Desde un punto de vista de conocer cómo va evolucionando. Si ya empezamos la curva, si estamos todavía en curva ascendente. Si ya se amesetó la curva, si empieza a descender la curva. Es decir, nos sirve para conocer y para tomar medidas epidemiológicas. Pero desde el punto de vista estadístico, el número exacto de casos lo vamos a tener cuando termine el episodio. Y ahí vamos a poder decir, tuvimos tantos casos de dengue con tantos casos confirmados. Pero yo le hago una estadística rápida para que la gente también lo entienda. Salta, que tiene un límite de habitantes X superior a la ciudad de Orán, tiene 998 casos. Orán, que es una porción muy chiquita. La cantidad de habitantes que tiene Salta tiene casi la misma cantidad, porque son 773. Entre los que no estén, pongámosle que no se den un número. Obviamente, el índice de infestación que tenemos en Salta es superior al resto de la provincia en varias veces. Por esas razones que estamos trabajando de manera directa en Orán, procurando disminuir este grote epidémico que tenemos en Orán, que siguió justamente acá en Orán. Y por eso la preocupación del Ministerio, del Gobierno, en facilitar absolutamente todos los medios, ya sea recursos humanos, medios relacionados con equipamiento, relacionados con medicamentos. Está también presente la directora del Programa de Farmacia del Ministerio de Salud, relacionados con reactivos. Acá tengo que hacer una salvedad. El tema de los reactivos, con muy buen criterio lo planteó la doctora, la jefa del laboratorio del hospital. La verdad es que, inclusive, que también es la encarada del laboratorio del laboratorio de enfermedades tropicales de la provincia, estos reactivos se compran, los compra Nación, los envían en remesa a provincia, y no hay, a nivel país, no hay la posibilidad de comprar en cualquier laboratorio, primero porque no se producen en cualquier laboratorio, y segundo, porque al estar tan desbordado a nivel país la cantidad de casos, realmente no hay disponibilidad en el mercado para la compra inmediata de la cantidad de reactivos que por ahí se necesita. Por eso es que le digo que la confirmación de los casos, y estos reactivos sirven para confirmar o despertar un caso, la confirmación del caso no sirve desde el punto de vista estadístico, pero un paciente con fiebre es un paciente sospechoso, e inmediatamente se inician o se deben iniciar todas las acciones del coronavirus. Bueno, Ministro, creo que la verdad sería ideal que esto sea más largo, ya agradezco a los chicos también de la producción que nos dieron un poquito más de tiempo, yo lo que noto es que los números son muy altos en la ciudad de Teorán, y usted cierra después, estamos llegando en un mes cuatro, porque realmente yo creo que ahora la provincia está interviniendo en la ciudad de Teorán, cosa que no pasa antes, estamos con números muy altos, lo que se pueda hacer, creo que se está pensando para el año que viene, y ahora quizás, ¿qué solución le daría usted al vecino que tiene seis personas en la cuadra con dengue, o en el caso particular de mi cuadra, que creo que hay uno solo que no tuvo dengue? Bueno, básicamente, en primer lugar, estamos trabajando de manera coordinada en municipio, provincia y nación, comparto con usted que el número de casos que tiene Orán es muy importante, es preocupante, es más preocupante, más que el número de casos, es la cantidad de casos de dengue grave que se dan en... Que es un serotipo nuevo que ingresó a la ciudad. Que es un serotipo nuevo que ingresó a la ciudad, uno. Y dos, no nos tenemos que olvidar que en el año de noviembre tuvimos una gran epidemia de dengue, y el norte no estapó a esa realidad, y muchos, todos sabemos que cuando se produce la reinfección por dengue, la posibilidad de que el dengue sea grave es mucho mayor, y los casos de dengue grave tienen una alta tasa de morbi-mortalidad, y esto lo tenemos que saber porque es la realidad. Nunca escondimos, ni vamos a esconder desde el Ministerio de Salud, los casos de dengue grave. Lo que sí tenemos que hacer es confirmar. Para eso, tenemos que realizar una serie de estudios, hasta tanto se confirman los casos de dengue grave. Las medidas que vamos a tomar son medidas inmediatas y medidas mediatas. Medidas inmediatas porque tenemos en este momento una epidemia de dengue y que la tenemos que resolver. Yo estoy convencido que con las medidas que se van a tomar, que son las conclusiones que vamos a sacar de este trabajo que estamos realizando de manera conjunta, vamos a, seguramente, en los próximos 10, 15 días, no se puede poner fecha en esto, pero realmente es mi expectativa, vamos a empezar a ver el descenso bastante marcado en cuanto al número de casos y también a la posibilidad de casos graves. Esas son las medidas inmediatas. Ahora, vamos a tomar también medidas que tengan que ver con lo mediático. O sea, con lo mediático. En ese sentido, vamos a trabajar duramente durante todo este año, sin bajar los brazos, a pesar de que no sea en la campaña de verano, que es cuando normalmente se inicia este encuadre, a los fines de que los ciudadanos realmente podamos hacer frente. Y quiero ser optimista, y realmente soy optimista, de que el año que viene vamos a tener una situación mucho mejor que la que estamos viviendo. Pero como funcionario, como ministro, prefiero ser pesimista y tomar todos los retados necesarios para que no tengamos que pasar por situaciones similares. Ministro, muchas gracias. Por ahora, Fernando, pasó el ministro de Salud, hablando aquí en el informe diario. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Si venía temprano, veníamos para trasladarnos. Claro, si no, no se puede meter todo como bocadillo. Sí, aparte, ya viene el reto porque se hizo tarde. Averiguo lo que van a empezar a echar en la ciudad, porque ya está aprobado por el Consejo. ¿Usted se queda o se va? No, yo me quedo. Todavía está en Romero, así que... Pero si queda, ¿hasta cuándo en la ciudad? En la ciudad me quedo, no, hasta tarde. Y seguramente...